saludos amigos en esta ocasión quiero enseñarles cómo cambiar los presets de su hardware desde Ableton Live vía MIDI el primer paso que tienen que hacer es en MIDI 2 escoger su interfase MIDI cualquiera que este sea yo tengo esta Pro 24 el canal 1 que está por default ahora para cambiar los presets uno tiene que insertar clips y ahora me voy a la pestaña de los clips y en la parte inferior donde está program busco el programa el número del programa se ha escogido en mi sintetizador vamos a ver cómo se cambian los programas ahí se está cambiando voy a poner el número 1 y se pone el 11 la cuestión es que los presets no comienzan desde el 0 o desde el 1 sino desde el 11 por eso es que se pone 11 ahora ahora voy a poner un clip de audio para escuchar el sonido del sintetizador y ese es el programa número 1 ahora voy a crear un nuevo clip MIDI y a este le voy a poner un número diferente digamos 12 y cuando lo lanzo se cambia ahí al número 24 le pongo otra vez un clip una nota MIDI y ahora el sonido difiere mientras yo voy cambiando de programa ahora voy a probar entre los dos y así es como se cambia ahora voy a probar con un Korg Groovebox bien ahora estoy con este Groovebox de Korg en este caso si los presets empiezan desde el 1 entonces es más preciso poner los números acá recuerden poner su interfase a MIDI 2 ahora voy a escoger el programa número 5 por ejemplo pongo una nota MIDI y pongo play ahora pongo un nuevo clip voy a poner el programa en 1 veamos una nota MIDI y se escoge el 1 un último ejemplo voy a poner el número 6 vean cómo se pone el 6 una nota MIDI y ahí está el número 6 y es así como funciona amigos espero que les haya servido no se olviden suscribirse y darle like a mi canal nos vemos en la siguiente clase adiós adiós y